hola hola muy buenas a todos amigos de youtube sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo hacer una captura de pantalla en nuestro xiaomi redmi 9 vale recordar que si te gusta si te sirve el tutorial no olvides dejar tu like al vídeo vale dicho esto empecemos el xiaomi redmi 9 ya viene por defecto activada una función para hacer la captura de pantalla vale y sería pasando los tres dedos de la pantalla de arriba hacia abajo ok os voy a enseñar cogemos los tres dedos y pasamos de arriba hacia abajo y fíjate que se hace una captura de pantalla en el caso de que en tu móvil no funcione esta función por algún motivo esté desactivada esta función bueno vamos a venir en ajustes vale para activar esta función venimos en ajustes en nuestro móvil déjame buscar aquí ajustes está por aquí estaba por aquí déjame encontrar bueno aquí lo tengo ajustes vale aquí en ajustes espera un momento que me ha entrado en otro sitio que no era ajustes ok aquí en ajustes vendremos en ajustes adicionales vale aquí ahora le damos en déjame ver acceso directos de botones le damos un clic aquí y aquí ahora vamos a buscar déjame ver aquí realizar captura de pantalla esta función aquí le damos un clic y aquí tenéis varias otras opciones vale puede seleccionar para hacer la captura de pantalla que presionemos mantengamos presionada el botón de inicio o el botón de menú o el botón de atrás por ejemplo si le damos mantener pulsado el botón de atrás presionamos aquí lo sujetamos y se hace una captura de pantalla pero qué pasa a mí no me gusta esta función porque si tenemos el móvil bloqueado o lo que sea bueno no podremos hacer la captura de pantalla a no ser que esté desbloqueado el móvil vale entonces yo prefiero la primera función que es más fácil más práctico pasar los tres dedos así y se hace la captura de pantalla vale entonces le das a esta función puedes retroceder vale y pasando los dedos así se hace la captura de pantalla si quieres editar la captura de pantalla le das un clic aquí en la captura puedes hacer varias ediciones si quieres eliminar eliminar la captura le das clic aquí en eliminar si la quieres recortar bueno tú puedes hacer la edición que tú quieras y después le damos clic en guardar vale a guardar la captura vendremos en galería y aquí en álbumes tenemos las capturas todas hechas vale todas las capturas que hayas hecho se guardará aquí de acuerdo y entonces ya está chicos espero que les haya gustado que les haya servido el tutorial no olvides dejar tu like al vídeo si te si te ha servido un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial